Los que se han beneficiado hasta la fecha, desde el 2013, 54.117 familias. Ahora bien, también esto un poco para recordar, hoy en día las viviendas están en función, o la tasa de interés que tienen que pagar los que están beneficiados, o los que van a sacar un crédito de vivienda, está entre 5.5, 6% y 6.5%. Y esto está en función del valor de la vivienda que se vaya a adquirir. Si la vivienda se adquiere por debajo de 255.000 UFBs, que equivale a 83.438 dólares, es al 5.5% que puede inaprestarse a todo el sistema financiero, porque está regulado de esa forma. Si sube el valor a 124.339, en este caso, es 6%, y si tienen una casa arriba de hasta 150.516, que son 460.000 UFBs, es 6.5%.